Hola, hoy os traigo para hacer una sopa de pescado, que sale buenísima y rapidísima. Estas son las recetas que me gustan a mí. Bueno, aquí tenemos un paquete de preparado para paella o sopa. ¿Eh? Lleva calamares, armejas, emequillones, gambitas, bueno, lleva un poquito de todo. Son, ven y aquí, está congelado, ¿eh? Un vasito de arroz, 80 de vino blanco, un poquito de aceite de oliva, sal, 6 vasos de agua, como este, que valdrá un litro de 200, así, y un bote de mi sofrito básico, que lo tenía en el congelador, lo he descongelado un minuto en microondas. Va muy bien tener estos sofritos. Bueno, y esta receta es muy sencilla. Ya, ya lo veis, solo se pasa, de volcar el pescado, el vino, el arroz, el vasito de sofrito, así, tal cual, congelado, un poquito de aceite de oliva, no mucho, sal. Si no tenéis el sofrito, podéis hacer el mismo sofrito, pues con un poquito de cebolla, ajo y tomate, ¿eh? Ya tendríamos. Bueno, pues ahora viene, echamos el agua. Bueno, el vino, el vino, sobre todo el pescado, le da un sabor buenísimo. A ver, la sopa de pescado, le da muy, muy buen sabor. Y aparte que evita que salga espuma. Ahora, vamos a cerraros. Y vamos a elegir el menú guiso. Guiso. Temperatura 130. 130. Pension 2. Media. Y le vamos a poner 8 minutos. El proceso de cocción comienza. En la E, igual. Y en la D, en menú cocina, 8 minutos. Que esta receta ya la tengo con la olla D. Pero quería hacerla con esta. Y ya veréis que, bueno, que riquísimo queda este plato de sopa en un momentito. Bueno, el tiempo que le dimos ya ha terminado y la he dejado de visualizar sola. En esta vez. Y ya tenemos aquí, en esta rica, sopa de pescado. Que queda, con las medidas que os he dado, queda al punto, ¿eh? Y bueno, esto huele súper bien. Mmm, que bien huele. Bueno, esto es, esto está divino, ¿eh? Lo que queda muy rico también es hacer un alioli, echarle un poquito, moverlo y queda divino. Ya habéis visto qué plato más sencillo, ¿eh? Sencillo y rico, ¿eh? Sobre todo, riquísimo. Mirad qué plato más rico. Bueno, pues nada, que tenéis que probarlo, ¿eh? Y sobre todo eso, el puntito de vino blanco. Ya veréis cómo os mejora la sopa. Pues venga, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!